La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esta semana En esta semana Le dieron un diagnóstico médico de alguien Le dieron una mala noticia Esa persona necesita cantar esto así Y que caiga tu lluvia Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria sobre mí Sobre esa situación Hay una persona Que está por divorciarse Hay una persona Que su pareja Le está organizando el divorcio Esa persona necesita cantar esto hoy 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 Todos Ayúdenme a esa persona Abre los cielos Dios Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia Y que caiga tu lluvia De gloria De gloria Sobre mí Recibelo Yo siento la unción Yo recibo eso por ti No llores Piden que los cielos se abran Sobre ti Abre los cielos Dios Hay alguien con un problema En la cadera Está sentada esa persona Mucho tiempo Y le duele la cadera Le duele muchísimo La cintura En el nombre de Jesús Con la autoridad que Cristo me ha dado Reprendo esa dolencia Ese tormento En el nombre de Jesús Esa persona Ha tenido temor De que tiene algo En la columna En el nombre de Jesús Reprendo ese temor Lo que temía Me sucedió En el nombre de Jesús Reprendo ese temor Así que Canta Canta esto Y ahí está el Señor Liberando a esa persona Esa persona Que tenía dolor En la cintura Al estar mucho tiempo Sentada Dolor en la cadera Esa persona Está recibiendo Liberación A esta hora Así que Cante Cante Que caiga tu lluvia De gloria Sobre mí Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Sobre mí Todas las personas Que han tenido desánimo Desánimo A ver Venga usted De atrás Venga Es la primera De acá Todos los que han tenido Desánimo Desánimo Eso es lo que tenía Era desánimo Canta la había Porreado A ver Todos los que han tenido Desánimo ¿Saben quién es desánimo? Ganas de no hacer algo O no ganas de hacer ¿Quién más tiene desánimo? ¿Solo ella? ¡No! ¿Hay más de uno? Ah por internet Desánimo Esa persona Ha tenido hasta los brazos Ha sentido los brazos pesados ¿Sí o no? Hasta los brazos Ha sentido pesados Como si tuviera Unas grandes piedras aquí El desánimo No es de Dios El Señor Jesús Vino a darnos paz Dijo La paz os dejo Mis paz os doy La paz de Él No perdamos su paz Cuando perdemos su paz Viene el desánimo No queremos levantarnos No queremos pararnos No queremos bañarnos No queremos comer No queremos No queremos No queremos No queremos El desánimo Porque quiere matarte Desde ese punto La persona empieza A desarmorirse En el nombre de Jesús Levanta tus manos Así le sientas pesado ¿Vale? En el nombre de Jesús Ahora, ahora Libertad, Señor Libertad 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 en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Wow! ¡Santo! Sale el temor En el nombre de Jesús Temor suelta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ese temor se va fuera En el nombre de Jesús Sus rodillas Son fortalecidas En el nombre de Jesús Gracias, Señor ¡Santo! ¡Ole a Dios! Que caiga la gloria del Señor Sobre ustedes Hoy en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nuevas fuerzas vienen Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas vienen En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay libertad Que caiga su lluvia Sobre ustedes esta mañana Padre, yo dobro En el nombre de Jesús Que tu lluvia, Señor De bendiciones Caiga sobre todos nosotros Levanta tus manos Es un acto de que Estás de acuerdo conmigo Y si tan solo dos Se pusieran de acuerdo Para pedir algo Al Padre será hecho En el nombre de Jesús Señor, abre los cielos Sobre nuestras vidas Sobre las finanzas Sobre la salud De nosotros y de nuestros familiares Aún de nuestro entorno Señor En el nombre de Jesús Todo espíritu de enfermedad Huya ahora Huya ahora en el nombre de Jesús Aquel que tiene dolores Espíritu de tormento Huya en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo decreto de cáncer Se va fuera en el nombre de Jesús De nuestras familias En el nombre de Jesús Todo decreto de enfermedad Se va fuera en el nombre de Jesús De nuestras familias Todo decreto de tragedia Se va fuera en el nombre de Jesús De nuestras casas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eso se va fuera Fuera, fuera Todo demonio de muerte Se va fuera, fuera, fuera En el nombre de Jesús El Señor vino a darnos vida Y vida en abundancia En el nombre de Jesús Hay una persona Que ha tenido pensamientos de suicidio Y se ha dicho Pero soy tan cobarde Que no lo he hecho No, no es cobarde El Señor está deteniendo Satanás vino a robar A matar y a destruir Esos deseos de morirse Se van fuera ahora Abre tu boca y dice Señor Yo renuncio a ese espíritu de muerte En el nombre de Jesús Renuncio a todo pacto Que hice con Satanás Al pensar en morirme En el nombre de Jesús Ese demonio de muerte Se va fuera Se va desanimado tanto Que deseó morirse En el nombre de Jesús Esto se va fuera 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 En el nombre de Jesús Gracias Señor Te damos gracias Señor Levanta tus manos Señor gracias Yo recibo la lluvia Que has derramado Sobre nosotros Esta mañana Sabemos que lo que has dado Esta mañana Es porque nos amas Porque tu gracia Y tu misericordia Están sobre nosotros Gracias por la lluvia De bendiciones Que has enviado Las recibimos Las tomamos Y las declararemos Señor En el nombre de Jesús Daremos gloria Honra y honor a tu nombre En Cristo Jesús Amén Amén